Música Estamos ubicados en este momento aquí en la avenida 4 con calle 5, perdón, con calle 7 y 9, cancha escarabajo Muy cerca del CPC y al frente del mercado periférico diagonal Tenemos una sola mesa, pero sí, bueno, ya aquí ya en este momento han llegado 75 personas Pero se hace el llamado a aquellas personas que se han salido de la iglesia Bueno, que se vengan a hacer su derecho hacia el voto, como dice el CNE Y claro, por supuesto, siempre y cuando repartiendo a mi comandante en jefe, Hugo Chávez Frías Hacia el compañero Maduro El proceso está rapidito para votar Fui para la... traí la cédula, me revisaron Fui a la Cacta Güell y ahí registré mi voto Las personas vienen a cada momento a ejercer su derecho al voto No se hace cola ya que es una sola mesa y ahí nada más 288 votantes Vienen poco a poco y haciendo la movilización para que todas esas personas se reban a votar Aquí se abrieron las mesas, fue a las 6.40 6.40 Y bueno, se cerró la mesa hasta que era el último votante En la cama, más en la cola Y bueno, y esperando, bueno, que el llamado a las personas Que faltaron por hacer su derecho Que por favor, háganlo Para eso tenemos una Venezuela participativa y democrática